Hoy es martes 20 de febrero y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Hey, la vía de llegar al batallón de ingenieros, incinerón, claro y tal, conductor adentro. Un hombre murió calcinado al interior de un vehículo marca Renault en inmediaciones del batallón de ingenieros de Valledupar. Bueno, por medio de unos mensajes que él mandó y sobre unos videos que mandaron también. La víctima, identificada como Giancarlos de la Oz Maestre, quien vendía verduras, al parecer habría atentado contra su vida y minutos antes de prenderse fuego, llamó a sus familiares y les indicó que le podría punto final a su existencia. Bueno, eso no se sabe todavía porque se está investigando con el CTI y también estamos esperando respuestas. El representante a la Cámara por el Departamento del Cesar, Libardo Cruz, en compañía de la gestora del municipio del Paso Cesar, Ángela Barros, hicieron entrega de kits escolares a estudiantes de la institución educativa Benito Ramo Tres Palacios del Corregimiento La Loba. Aquí llegamos a estos útiles escolares que sabemos que es fundamental para su desarrollo y para su estudio, donde llegamos con cuadernos, con lápices, colores, reglas. Realmente estamos muy agradecidos con el señor Libardo y por su esposa, por contribuir al desarrollo educativo de nuestras instituciones. A mí me parece muy bien, la educación de todos me parece re bien, esos que son muy importantes y gracias por todo. ¡Gracias! Una pareja de nacionalidad venezolana fue capturada en flagrancia cuando pretendían hurtar 16 botellas de Bucana Master. Se trata de Endri Campo Vázquez, de 48 años, y Rajir Sabrach Urbina, de 56 años, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. La clínica Alta Complejidad del Caribe fue reconocida como una de las instituciones de servicio de salud mejor equipadas de Colombia y Latinoamérica. En Nando Marín, la policía capturó a dos hermanos quienes presuntamente bajo estado de embriaguez agredieron a su propia madre. Un caso de maltrato animal fue denunciado por medio de un video aficionado donde se observa a una mujer quien presuntamente agredió con una escoba a su mascota en un conjunto cerrado de Valledupar. Como informe que fue en la Torre 5, esperamos que hoy haya denuncia. No preocupa un tema aquí, la policía ambiental no está cumpliendo con su trabajo definitivamente, porque en estos 5 o 6 días hemos tenido unos reportes terribles, de casos terribles que se les ha mandado videos, se les ha mandado pruebas, se les ha mandado conversaciones, y ellos no han asistido. La defensa civil colombiana, seccional Cesar, comenzó una campaña preventiva en contra de los incendios estructurales debido a los diversos cambios climáticos en el departamento del Cesar. Dar un parte de tranquilidad a la comunidad, poder evitar pérdida de vidas humanas en afectaciones estructurales con este grupo básico de rescate. Esas son nuestras capacidades que queremos mostrarlas, queremos hacer que la comunidad y con este programa de prevención, la comunidad tome conciencia y que estemos preparados para una emergencia en cualquier tiempo y a cualquier hora. El día domingo se presentó en la ciudad de Valledupar una situación que generó diferentes eventualidades y reportes de la comunidad. Nuestros voluntarios tienen una red de información en cada uno de sus barrios donde nos reportan los eventos presentados. Con una afloja presentación y el debut de Michael Langel, el Alianza FC cayó por la mínima diferencia contra el Boyacá Chico en el estadio La Independencia de Tunja. Fue un partido donde lo sufrimos mucho en el primer tiempo y tuvimos las opciones en el primer tiempo y un segundo tiempo donde Chicón no hizo tanto por el ataque, nos anotaron y nosotros tampoco tuvimos posibilidades claras de gol. Creo que ahí resumo un poco lo que fue el juego. El próximo partido por la Liga del Torneo Betplay Di Mayor será frente al Medellín en el estadio Armando Maestre Paballó el próximo 14 de febrero. El próximo partido por la Liga del Torneo Betplay Di Mayor será frente al Medellín en el estadio Armando Maestre Paballó el próximo 14 de febrero.